Música Hace unos días ha estado visitando los cables de salud pública un joven, lo tenemos grabado y tenemos fotos de él y se ha dedicado a sustraer los cables de tendido eléctrico del local nuevo. Venimos a poner la denuncia aquí en la policía y esperábamos que la fiscalía y la policía actúen para no tener que actuar nosotros. ¿Dónde está la primera vez? No, ya tiene unos días, se ha llevado, como estamos en construcción ahí, ha estado cortando la luz, pero solamente parece que el móvil debe solamente llevarse alambre tendido eléctrico. Se lleva los alambres y al otro día vuelve, pero anoche rompió un cristal, entró al local, las cajas de los breques las desarmó prácticamente enteras y parece que no pudo sacar los cables y vinimos a ponerla denuncia. ¿Qué decir a las autoridades de esta situación que se ha desatado en varios sectores de San Francisco de la provincia? Bueno, la policía y la fiscalía deben tener manos duras como delincuentes. Uno se mantiene a trabajar tranquilo. Ellos están para pasar en manos de su local. ¿No todavía hay seguridad en el local? Todavía no, porque no nos hemos mudado. Entonces estamos en reparación. ¿Dónde queda ese local? Aquí, a una esquina de aquí de la policía.